No es fácil ser Sakira y las guags, término que utilizan en España para referirse a las botineras, del Barcelona lo saben. La mujer de Gerard Piqué, sin dudas la más famosa e influyente, ya había tenido diferencias con Antonella Rocuzzo, esposa de Messi y ahora suma una enemiga a su lista. Así lo describen los diarios españoles, respecto de un desplante de la cantante colombiana a la esposa de Yerrimina, de igual nacionalidad. ¿Sakira? Todos me preguntan si voy a estar a su lado y me dicen yo quiero una foto. Ojalá ella más que nadie pueda acogerme porque voy a ser la nueva. Ojalá tenga una buena acogida por su parte porque más que compañeras de equipo lo somos de país y ojalá ella en especial me acoja para que yo pueda integrarme, comentaba a su llegada Geraldine Molina. Lo cierto es que ya pasaron varias semanas desde su arribo y no hay noticias de Sak. Todos saben que no atraviesa un bien momento y que, cuando está bien, su agenda está más apretada que la de cualquier otra botí. Pero la actitud ha llamado la atención de distintos medios, sobre todo porque no es la primera vez que la mujer de Piqué no cae en gracia en el mundo futbolero. Gracias. 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 Gracias.